Ah, se nos olvidó ponernos a Laura Ya empezamos los hackers esto otra vez Ya empezamos otra vez con los hackers Que sad amigo, borren eso, que sad Los hackers Garena, los hackers Otra vez la mierda esa de hacker men, que asco ¿Vieron a ese hacker? What the fuck, que fue ese amigo Joder, y es que es pesado el tío Tiro más Devuélvete para que te parta ese cu... Tú devuélvete hacker inútil Amigo, estoy agradeciendo los compartidos ¿Por qué haces eso? What the fuck No, what the fuck ¿Cómo llegó ese crack que estaba yo allí? Mira, le pegué 150 Este fue el hacker Hacker, eres tú Hacker, eres tú pedazo de manco Me huele que eres tú amigo Te acabé de pegar 150 Te acabé de pegar 150 Me huele que eres tú Tiro más 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 Gracias.